hubo una gran migración de japoneses a Kiyota y a la Cruz, ¿ya? Todos estos japoneses que llegaron en 1920 eran floricultores, o sea, cultivaban flores, ¿ya? Y por ellos, hoy en día, en la quinta región, tenemos gladiolos, azaleas y crisantemos también, ¿ya? Porque estos japoneses los trajeron desde Japón a Kiyota y a la Cruz, ¿ya? De eso se trata, en eso está basada la historia del crisante. Ese fue nuestro primer libro infantil. El segundo es este, que trata el tema de la migración, ¿ya? Es un libro bien melancólico porque cuenta la historia de cómo un niño ve cómo su papá tiene que irse a trabajar aquí, ¿ya? Es un libro bien melancólico. ¿Puede repetir eso que se escucha? Fíjense en esto es lo que dicen. Ya, espera un poquito, tengo que salir de acá. Miren la rotación, chicos. Ahí. ¿Ya? Este es el libro que yo les decía que está basado en cómo un niño ve cómo su papá tiene que irse a trabajar a otro país. Ya es un libro bien melancólico, trata el tema de la migración. ¿Ya me escuchan bien? Sí. Sí, 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 sí. Entonces el libro que vamos a leer hoy día, que es sobre la historia del primer elefante que llegó al paraíso, ¿no es cierto? Nosotros estábamos investigando para un libro de historia y de repente, fíjense en la fecha de ese diario, domingo 25 de noviembre de 1906. ¿Ya? Hace más de 100 años aquí. Y revisando este diario, justo este diario, el diario El Chileno, de 1906, nos encontramos con esta noticia. Miren, un elefante vendrá a Chile, dice ahí. Ya comunican de Buenos Aires que dentro de poco vendrá a Chile un famoso elefante, que actualmente llama la atención del público bonaerense. Está en Argentina este elefantito. Espérenme un segundo, voy a enchufar el computador para no tener problemas. Entonces, en ese diario antiguo nos encontramos con esta noticia, ¿se dan cuenta? Un elefante que llegaba al paraíso. A Valparaíso nunca había venido ningún elefante. El elefante llegó en el verano de 1907. ¿Ya? Entonces, basándonos en esta noticia fue... Miren, esta es la foto real. Esta foto está tomada en Valparaíso en 1907, en el verano. Y ella es la protagonista, ¿no es cierto? La domadora española, con ese elefante chiquitito que ven ustedes allá a la izquierda, ese Zay. ¿Ya? Entonces, basándonos en esta foto, en esa noticia tan antigua, nosotros inventamos esta historia. ¿Ya? Que es la que le vamos a contar hoy día. ¿Ya? Y, después de esta historia, Paulina les va a leer además el libro nuevo que vamos a sacar, que es este. ¿Ya? Este libro está basado en una constelación. Atacameña, ¿ya? Una constelación del norte. ¿Ya? Una constelación son grupos de estrellas que forman figuras. Eso es. ¿Ya? En esa... En la constelación de la Ayacana, está basado este cuento. La Ayacana es una constelación que se supone que es una llamita, que está con su cría. ¿Ya? Entonces, esos dos cuentos son los que nosotros les vamos a leer hoy día. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar de compartir esto. ¿Se veía bien todo? ¿Lo escuchaban bien? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a empezar a compartir la historia del elefantito. ¿Ya? Entonces, Paulina les va a empezar a leer la historia del elefante. Voy a empezar a presentarla desde ahora. ¿Ya? Ustedes ya vieron la portada. ¿La quieren ver otra vez la portada? Sí. Sí. Además, que lo tenemos en la biblioteca, pues si lo quieren pedir presentado. ¿Ya? Bien. Este vamos a escuchar ahora. Yo, 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 estoy presentado. Ya. Ya. Vamos a ver. Ah, bien. Entonces, vamos con el elefantito. Ahí está el elefantito. Ahora les va a empezar a leer Paulina, ¿ya? Un elefante llamado Zay. ¿Me escuchan bien, niños? Sí. Sí. Ya. Era el 16 de agosto de 1906 y todo parecía tranquilo en Valparaíso, aunque un extraño viento tibio se paseaba por las calles. De pronto, a las 19.55 horas y luego de un estruendo subterráneo, se desencadenó un violento terremoto que conmocionó al país entero. Edificios, negocios y teatros caían sin remedio. La noche parecía maldita y los incendios arrasaron con las construcciones que el sismo no había destruido. Las patrullas de soldados vigilaban las calles para evitar que saquearan las casas y los negocios que yacían en ruinas. Como escaseaban los alimentos, la policía debía repartir víveres una vez a la semana. También distribuía ropa y artículos de aseo. Asimismo, tuvieron que crearse consultorios en cada uno de los cerros. Pero en octubre apareció la alegría. Arribó a la ciudad el Circo Franklin con sus payasos Williams y Go Go 2. La gente repletó las funciones, pues después de tanta tristeza, todos querían divertirse. Sin embargo, una noticia publicada en noviembre entusiasmó aún más a los porteños. Por primera vez, un elefante vendría a Valparaíso. La criatura se llamaba Sai y formaba parte de un espectáculo a cargo de la princesa española Ivonne de Mairena, de quien se contaban muchas historias. Se decía que su padre era un mercader con quien viajó desde muy niña para radicarse en la provincia turca de Ark Saray, cerca del volcán de Hazak Dakh, en Turquía. Un día que paseaban por la planicie de Konya, encontraron una diminuta cabeza de toro confeccionada con cerámica. La pequeña Ivonne sintió que la figura era mágica. De hecho, desde ese instante comenzó a soñar con animales de todo tipo. Cuando cumplió 11 años, se trasladó junto a su padre a la ciudad de Pondicherry, que está en la India. El lugar era famoso por su mercado de flores y quisieron visitarlo de inmediato. Caminaban entre sus pasillos cuando Ivonne vio algo que la impresionó. Era un templo consagrado a Ganesh, la divinidad con cabeza de elefante. Ganesh representa la sabiduría y su compañero es un ratoncito que simboliza la habilidad. A Ivonne le gustó mucho este dios y a diario le llevaba un puñado de azúcar. Viendo esto, su papá le dio una sorpresa y una tarde le presentó al señor Viku, un anciano que tenía un circo de elefantes. De inmediato, Ivonne abrazó al elefante más pequeño. El anciano le dijo que el animalito se llamaba Sai y que si ella aprendía a amaestrarlo, se lo regalaría. Así ocurrió. Ivonne y Sai formaron un gran equipo. Se hicieron famosos y viajaron por toda la India. Pasó el tiempo e Ivonne conoció al dueño de un circo inglés, quien la contrató para viajar a Valparaíso. Sai se asustó mucho durante el viaje en barco y eso entristeció a Ivonne. Una vez en Valparaíso, Ivonne y Sai iban a las plazas para promocionar sus funciones. El espectáculo fue un éxito y todos los días los niños llevaban frutas a la carpa de Sai. Una noche, Ivonne vio que Sai estaba muy cansado. Recordó todo lo que habían hecho juntos y se dio cuenta de que los animales debían ser libres. Lo llevó a la playa y encendió una fogata. Luego lo abrazó y lo dijo, regresaremos a la India y vivirás en la selva para siempre. Para su sorpresa, Sai comenzó a elevarse lentamente hasta la luna. Se convirtió en Ganesh y se despidió creando una lluvia de colores. Esa madrugada, el cuidador del faro de playa ancha creyó que Valparaíso era alumbrado por fuegos artificiales. Fin. Ese fue el cuento del elefante Sai. ¿Les gustó? ¿Me escuchan bien? Sí, escuchamos bien. ¿Me escuchamos bien? Empezamos a leer de inmediato el otro. ¿Quieren hacer preguntas sobre este ahora? ¿Quieren hacer alguna pregunta de este libro? ¿O leer? ¿Quieren escuchar el otro y luego hacer todas las preguntas que traen? Sí. ¿Estás atento si es silencio? Ya, para que podamos hacer preguntas. Ya, voy a empezar a compartir el otro entonces. Ya. 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 Este es el cuento de la Ayacana. Ya. Nunca sabremos si primero estaban las estrellas o la Tierra. Tal vez nacieron al mismo tiempo. Algunos creen que el cielo es como un lago en el que se reflejan todos los seres del planeta. Otros piensan que el cielo es un lugar separado del nuestro, con sus propias criaturas y sus propios problemas. Yo creo que a veces aparece un puente mágico entre el cielo y la tierra, y que los habitantes de ambos lados lo cruzan para conocer nuevos paisajes. Quizás las personas que fallecen atraviesan el puente y viajan para siempre, entre luceros y cometas. Las constelaciones son dibujos formados con la unión de varias estrellas. Tal vez sean las personas fallecidas quienes las juntan. Sería un trabajo muy agradable. En los cielos del norte de Chile, hay constelaciones que forman animales mágicos. Hay un zorrito y una culebra. También hay una perdiz y una rana. Pero la constelación más grande representa una llama que está con su cría. Los pastores andinos la bautizaron con el nombre de Yacana, y cuentan que por las noches baja del cielo para beber agua de los manantiales. Dicen que cada vez que desciende a la tierra, reparte felicidad, pues crecen las plantas y brotan todas las flores del desierto. Fue mi abuelito quien me contó la historia de la Yacana, por eso cada vez que miro al cielo me acuerdo de él. Esa vez, mi abuelo me había invitado a pasear a Conbarbalá, una ciudad que está cerca de Ovalle, en la provincia de Limarí. Mi abuelo me tenía una sorpresa. En Conbarbalá hay un observatorio en el que se pueden mirar las estrellas. Era un lugar increíble. Parecía de otro planeta. Había cuatro cúpulas y una sala que se parecía a un ovni estacionado, como si viniera llegando del espacio. Entramos a una de las cúpulas. Había un telescopio gigantesco. Y mientras yo lo miraba, el techo se empezó a abrir poco a poco. Fue entonces cuando vi la constelación de la Yacana por primera vez. Hay muchas historias acerca de la llamita. Una dice que baja todas las noches a beber agua de mar, para que así el planeta no se inunde. También cuentan que la llama es una sombra muy grande y oscura, que tiene los ojos brillantes y que siempre camina por el centro del cielo. ¿Centro del cielo? Y otros dicen que en el cielo hay un río enorme llamado Vía Láctea y que es ahí a donde la llama va a tomar agua. Como se nos hizo tarde, nos quedamos a dormir en Conbarbalá. A mí me gustó ese nombre, Conbarbalá. Mi abuelo me contó que el lugar se llama así por la Conbarbalita, un mineral muy lindo que tiene muchos colores. Al otro día, antes de volver a casa, mi abuelo me llevó a una feria de artesanía y me compró una esfera de Conbarbalita. Cuando la tuve entre mis manos, me di cuenta de que la esfera parecía un planeta. Entonces, imaginé muchos planetas como ese y a la llamita de los cielos paseando entre ellos. Cuando íbamos saliendo de Conbarbalá, vimos la escultura de una llama. Para mí, fue como si la yacana se estuviera despidiendo de nosotros. Nunca me olvidé de ese paseo y ahora miro el cielo cada noche, buscando a la yacana entre las estrellas. Siempre pienso en las personas que ya no están. ¿Acaso navegarán entre las nubes? ¿Y si ellos son quienes pintan los planetas? Mi abuelito falleció hace tiempo y me gustaría que usara las estrellas para hacerme un dibujo, pues así yo sabría que está feliz. A él le gustaban los barcos. Esta noche dibujaré uno usando muchas velas encendidas para que lo pueda ver desde el cielo. Esa era la historia de la yacana. Yo me retiro, voy a ir a buscar a la ilustradora, a Gabriel. Vuelvo enseguida. Ok. Muy bien. Ahora vamos haciendo memoria de las preguntas que van a hacer. Andrés, tú nos dices a qué hora ya podemos empezar a hacerles preguntas. Había dos preguntas. Cuando llegue Gabriel, Gabriel es el ilustrador. Él hizo todos los dibujos que ustedes vieron del segundo cuento, desde la yacana. Ya. Ya vamos a ver entonces al ilustrador y luego a hacer las preguntas. Están saliendo en las cámaras, así que pórtense bien. ¿Cómo estás viendo? ¿La están viendo? ¿Cuál persona? Ay, que nos puso uno. Sí. Es una cámara. Ah, ahí están ilustrados. Salud de niños. Hola, Gabriel. Hola. Hola, Gabriel. Hola. Perdón, estaba con mi hijo, por eso me demoré un poquito. Ya. Aquí ya son niños. Sí, hola. Tenemos 25 niños presentes. Súper. Harto solos. Ya, chiquillos. Empezamos entonces con la pregunta. ¿Ya? Ya, vamos a empezar entonces. Ya. Tenemos aquí una pregunta. Ya. Yo te voy a enfocar ahí con la camarita para que te vean. ¿Ahí? ¿Cuál es tu nombre? Pedro. Pedro pregunta, ¿de dónde se le ocurrió la idea de crear el libro o el nombre del libro? El nombre del libro. El nombre del libro. Yacán. Bueno, no sé si esto ya quizás lo habló Andrés, pero la idea inicial y el nombre, todo es trabajo de Andrés, básicamente. Yo trabajé en la parte de ilustración, así que quizás Andrés podría responder más sobre eso. Sí, mira, la verdad es que yo, este libro, ¿no es cierto?, está bien asociado a Gabriel, porque cuando yo conocí a Gabriel, él me mostró todos los dibujos que él hacía. Y a mí me gustaron mucho cómo él dibujaba la naturaleza, ya, el cielo, las flores, las montañas, todo eso me gusta mucho, como lo ilustra Gabriel. Entonces, yo empecé a buscar una historia en la que tuviera principal importancia precisamente eso, la naturaleza. Y así di con la historia de la Ayacana, ya, que a mí me la contaron en el norte, cuando yo estuve trabajando en Iquique un tiempo. Me contaron esta historia de la constelación, ¿no es cierto?, que representan estos dibujos de estrellas, que representan figuras. Me llamó mucho la atención que fuera una historia tan antigua de los pueblos originarios, como Atacameña. Ya, entonces, con eso se me ocurrió el nombre. Ayacana es las estrellas, porque es allá donde uno la ve, en el cielo. Ya, ¿alguna pregunta al ilustrador? ¿El ilustrador? Ya, ¿quién viene acá? ¿Abram? Ya. ¿Abram, dónde está Abram? ¿Ya Abram? ¿Ya Abram? ¿Alguien va a dar la pregunta al ilustrador? Yo quiero. ¿Desde cuándo dibujaste? ¿Desde cuándo dibujaste? ¿Hace ese libro? ¿Cuándo comenzó a dibujar el libro? ¿Sí? Ya, esa pregunta al ilustrador. ¿Cuándo comenzaste a dibujar el libro? Me parece que el proceso, me parece que comenzá el 2019, me parece. No creo que el 2018, me parece que fue el 2019. A mediados, no recuerdo muy bien. Ahí nos conocimos con André, como él dice, le mostré un poco de mis trabajos anteriores que tenía. A él le gustó, como dijo, y inmediatamente con la idea de la Ayacana empezó el proceso de ilustración. Que iba acompañado también de la historia, de los pueblos originarios. Entonces, ahí entre un trabajo de investigación de André, de recopilación de imágenes, también de figuras pictóricas. Empecé a hacer las primeras ilustraciones con acuarelas. Y creo que fue como en el 2019, porque igual todo este proceso de los fondos del libro, de hacer un libro, postularlo, terminarlo, lleva harto tiempo. Y ya llevamos, creo que de 2019. O sea, vamos para los tres años, nos parece. Largo proceso. Sí. ¿Otra pregunta al ilustrador? Bien, al ilustrador. ¿A quién le gusta? Ya, usted, joven, ¿cuál es su nombre? Maximiliano, ya. Ya, vale. ¿Quién le tiene preguntas? Díganlo. Bien fuerte, sí. Para que te veas. Ya. Pregunta Maximiliano. ¿Cómo es la yacana? ¿Cómo es la yacana? Dice Maximiliano. ¿Cómo es la yacana? Bueno, la yacana es una constelación y una leyenda de pueblo originario también. Bien, entonces, en sí, no sabría cómo decirte cómo es la yacana, pero nosotros tratamos de mostrarla a través de este cuento. Obviamente la constelación tiene que ver con una llama y hay varias figuras o varias representaciones que dice ahí en el cuento donde va de una llama en sí como un animal, pero también es una figura un poco más imaginativa, por así decirlo, de cómo podría verse en el cielo, con todas las variables que tiene el universo, los colores. Entonces, por eso en varias páginas del cuento se ven de varios colores. Desde la portada va pasando un color, en otra tiene otros colores. Entonces ahí se va jugando un poco con todos los colores que tiene la galaxia. Ah, bonito. Muy bonito. Muy bonito. Ahora, póngase en pie aquí, tenemos otra pregunta. Mirando para acá, para la cámara, para que... Ahí. ¿Quién hay? Yo quiero saber cómo se comporta la yacana con los humanos. Ah, pero eso es el ilustrador, solo hace los dibujos. No crea la historia. Ah, ya. ¿Alguien? Otra pregunta para... ¿Alguien ilustrador? Ya. Ya, bueno. A ver si la pueden responder. Tal vez la pueden responder el autor. Sí, es bien buena esa pregunta. Complicada. Lo que pasa es que en la creencia, ¿no es cierto?, de los atacameños, de los antiguos pueblos que vivían allá, como dice Gabriel, se dice que esa llamita, gracias a esa llamita, ¿no es cierto?, que baja todas las noches a tomar agua, el planeta no se inunda, ¿ya? Por lo tanto, la llama es muy buena con los humanos, porque si no, según la leyenda, según el mito, estaríamos viviendo en un mundo inundado, ¿ya? Entonces, si la llamita nos ayuda harto. Bien, muy bien. Felicitaciones. Sí, pues. No, te confundiste. El otro se llamaba Chai. La Martina. Ya. Martina, póngase en pie Martina. ¿Dónde está Martina? Martina. Martina, mira para acá, para la cámara, ¿dónde está? No te pico. Ahí está Martina. Ya Martina. ¿De cuándo se inspiró para hacer libros antiguos? ¿De cuándo se inspiró para hacer libros antiguos? Yo creo que esa pregunta va para Andrés. Gracias Martina. Libros antiguos. Ah, lo que pasa es que mira, es una historia, sí, te la voy a resumir porque es como una historia larga. Yo estaba trabajando para un documental sobre un tema antiguo de Valparaíso. Y durante toda la investigación me fui metiendo en todos los diarios antiguos y de ahí yo me hice como un archivo grande de varias noticias. Entonces yo voy seleccionando las noticias que son más atractivas. Y ahí me apareció la del elefante, por ejemplo. Y Andrés, sigue nomás, disculpa. ¿Terminó Andrés? Sí. Andrés te comento, como se nos va ya a acabar el internet, vamos a cortar y a volver a hacer la conexión, porque hay hartas preguntas que tienen todavía los niños. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo más ponemos con ustedes? Gabriel, dime tú. ¿No? ¿Hasta las 12? Sí, sí, está bien. Ya, ok. Entonces vamos a... Andrea, vamos a hacer de nuevo la conexión, ¿ya? Para que de nuevo tomemos tiempo hasta las 12 tranquilamente. ¿Nos mandas otra invitación o es la misma? Pues la misma. Perfecto. Ya. Chiquillos. ¿Valimos? No, es que tienen preguntas, pero hay que ir preguntando de algo como y hay que ir respetando los tiempos. Entonces, con alta paciencia, por favor, manténganse con su mano levantadita. Hay que volver a hacer esta conexión para que puedan preguntar. Mientras tanto vayan pensando bien la pregunta, para que sea una pregunta bien elaborada. La pregunta es que realmente nos sirva a todos para tener más conocimiento de cómo se hace un niño. Chiquillos, vamos a tener después de esta conexión... Ya. ¿Entonces van a mandarla de nuevo? No, hay que entrar por la misma, me dijo la niña. Entonces corto y solicito de nuevo. Sí, vamos. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.